Mira tú que el partido de José Hurtado no termina siendo un mal partido, yo creo que es bastante aceptable ante un rival muy exigente, un José Hurtado que tuvo, qué será, del minuto 15 al 25, 10 minutos donde se soltó por el costado, llegó hasta el último cuarto de campo, de pronto no tuvo el atrevimiento de encarar y lanzar un centro. Roge, te doy datos para que tú sigas, te doy datos netamente de José Hurtado, ganó siete de los once duelos defensivos y eso es un dato favorable, creo que era una de las dudas, sobre todo porque lo conocíamos ofensivamente, pero defensivamente había dudas de él. Bueno, terminó ganando. Sí, mira tú, y Pérez, usted tenía algo parecido en esos minutos, 10, 15 minutos del primer tiempo donde se soltaron un poco y para mí fue en ese momento cuando la selección ecuatoriana del fútbol de pronto tuvo un poquito más, un poco más de comodidad. Yo creo que de ahí el tema de analizar las variantes ofensivas que tuvo Ecuador, hoy poco hubiesen cambiado de pronto el resultado. Yo creo que esas variantes ofensivas vamos a terminar exigiéndolas un poco más cuando seamos locales. Cuando tengamos la exigencia, cuando tengamos el balón, cuando tengamos que salir a ganar, cuando tengamos que marcar uno o dos goles, ahí vamos a sentir un poco más. De hecho, más allá del tipo de cuestionamiento que teníamos sobre Kevin Rodríguez y que mereció no la convocatoria, este era un partido con las condiciones como para él, que él intente lucirse, ¿verdad? Cuando él ingresó minuto sesenta y pico, creo que minuto sesenta y tres, tuvo un par de oportunidades, un remate que le pega bastante mal, donde cualquier otro jugador, seguramente si hubiese sido de la Argentina, no se hubiesen marcado un gol. Y después tuvo un contragolpe donde, debido a él haber arriesgado, pero intentó devolver la pelota en el Valencia. Fueron dos oportunidades que le estamos jugando a Kevin Rodríguez por esas dos acciones. Pero luego llega el minuto setenta y ocho el gol de Argentina y Ecuador se desbarata completamente. Luigi dice, por ejemplo, que cuando ingresó Joao Ortiz, las cosas cambiaron, de pronto Argentina tuvo un poco más de libertad. Pero yo creo que más allá del tema de Joao Ortiz, pasa un poco ya por la desesperación de la selección ecuatoriana de tratar de salir el resultado y las opciones, como sea. Se desordenó muchísimo Cor en ese sentido. Pero yo te diría que hoy, si hubiésemos hablado de un Jordi Caicedo, yo creo que ese humor que arrancando desde atrás, desde el campo, como ofensivo, en contragolpes, tiene el mismo tranco que Kevin Rodríguez. Vamos a discutir probablemente el tema de la definición, que podría ser un poco distinto, pero hubiese sido un poco el mismo proyecto del técnico en ese momento. Si hablásemos de un Leonardo Campana, creo que Campana no era para este tipo de partidos al cierre en el momento en que hubiese podido ingresar, cuando ingresó Kevin Rodríguez. Creo que no era para nada absolutamente el perfil de jugador que necesitábamos para este partido, con estas futbolistas con movilidad, con buen tranco, con potencia, con mucha velocidad. Entonces, repito, creo que el tema de las variantes objetivas vamos a exigirlas y vamos a terminar analizándolas con muchísimas más propiedad y justicia para el partido de local cuando lleguemos con Uruguay.